¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y hoy vengo con mi Debian Genio Linux, ya sabéis que tengo Debian y Fedora ambas con Genome y que sí, que sí, que uso la distro a diario, perdón, uso Debian, uso Fedora, uso Genome, no escribáis mis vídeos, ya me entiendes? ¿Alguna gente se empecina en esto o en lo otro? Si me conocéis ya sabéis que yo doy bandazos, subo y bajo, tengo estados de ánimo, tengo estados, por ejemplo, cuando estoy un poco más inestable, estoy en fase alfa, cuando estoy un poco más centrado, estoy en fase beta, cuando estoy casi centrado en fase RC y cuando estoy normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, estoy en fase estable, más o menos digamos como Debian. Bueno, hoy quería hablar de una herramienta que ya conocemos hace tiempo, pero que ha evolucionado, como los de estos, como se llaman, como los Pokémon. Bueno, se trata de Betop, bueno, Betop es un proyecto, es una evolución, digamos, de Betop y de Bastop, es del mismo desarrollador, aquí lo tenéis en su GitHub, Aristocratos, ok? Ok? Y tenéis Betop, plus, 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 ok? Vamos a alejar un poquito por aquí. Dice que es un monitor, pues para el estado procesador, memoria, discos, red, procesos, etcétera, etcétera, etcétera. Está escrito en F++, de ahí lo de Betop++, o más más, no sé cómo preferís llamarlo, plus plus o más más. Es una continuación de Bastop, que fue el primero, luego llegó escrito en Bat, luego llegó en Bast, luego llegó Betop, escrito en Python y ahora está el Betop++, que tiene, pues, que tiene, pues, algunas ventajas respecto a las anteriores, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver una mejilla, veis aquí, pues, toda la documentación, dejaré el enlace abajo en la cajita de descripción. Tenéis la captura de pantalla de, bueno, que veis que se puede configurar de maneras distintas. Esta es la predeterminada, esta aquí con el tema de TTI, el customizar, iba a decir, se puede personalizar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como los anteriores, pero este sí permite un poquito más de personalización. Y aquí tenemos, bueno, pues, la manera de instalarlo. Nos dan unas instrucciones, que son las que yo voy a usar, que son estas más o menos genéricas. Y luego, pues, para OpenSUSE tenemos un repositorio, y para compilarlo de manera manual, por ejemplo, en Ubuntu tenemos las instrucciones, pues, para instalar previamente los paquetes que nos hagan falta, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que voy a hacer es descargarme, lo voy a usar, aquí donde veis, instalación, los binarios para Linux, los binarios estáticos, pues, se pueden usar a partir del kernel 2.639 en adelante, y yo creo que voy por el 5.10.0 de Debian. Así que, si os parece, vamos a usar esta opción que es más sencilla y más rápida, ¿no? Y es, sirve en cualquier distro que se precie, ¿no? Hija y temerosa de Dios. Aquí tenemos, descargar la versión, arquitectura, plataforma, el tbz.tvz, de los últimos, las últimas compilaciones. Va por la 1.1.1, ¿ok? Pues, simplemente vamos a bajarnos el 64 bits. Tenemos aquí AR, ARM, 4.6, tan, 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 y aquí tenemos la VTOP1.1.1.1.x86.64, que sería para mi Debian, evidentemente, de 64 bits. Lo guardamos, ¿ok? Bueno, y volvemos para atrás. Yo lo que hago cuando instalo una aplicación manual, pues, para tenerlo, vamos a descargas. Ok, venga, estamos aquí en descargas. Veis que no tengo nada raro en descargas. Yo lo que hago es lo siguiente. Aquí, en mi directorio personal, creo una carpeta que se llama Apps. O podéis llamarle Bulls, o podéis llamarle Pepito, lo que queráis, ¿no? Pues, yo tengo ya una cosa que he instalado de manera manual. Pues, bueno, con esto lo tengo localizadas las aplicaciones que he instalado de manera manual. Así que voy a descomprimir el VTOP. Extraer aquí, ¿ok? Bueno, lo voy a meter también dentro. Sí tengo localizado la carpeta descomprimida y tengo localizado también el paquete, ¿no? Aquí ya puedo cerrar. Carpeta personal, Apps. Ahora entro aquí, ¿ok? Dentro del descomprimido, abro una terminal, clic derecho en un espacio en blanco de la carpeta. Abrir en una terminal, ¿ok? LS, para que veáis que están todos los archivos ahí. Y ahora nos vamos a las instrucciones. Bajamos la versión tal y cual, 64. Veis aquí, noticia. Use x86-64 para 64B, x86 para 486, pum, pum, pum. Efectivamente, todo eso es de primero de arquitectura, ¿no? Lo hemos aprendido hace ya bastante tiempo. Y, bueno, pues, instalación por la dentro, ¿no? De la mano descomprimida, etc. Se instala simplemente corriendo el install.sh, el screen, ¿no? Que está aquí dentro, ¿no? Estaría aquí dentro. Bueno, ok, pues, bueno. Entonces, ¿cómo lo instalamos? Nos lo pone aquí bien claro. Sudo maki install. Bueno, ya que estoy aquí, vamos a copiarlo. Ok. Y lo pongo en la carpeta, en la terminal que estaban los archivos dentro de la carpetita. Bueno. Intro. Mi contraseña. ¡Hostia! Me dice, pum, 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 pum. Se ha instalado perfectamente. Lo que pasa es que aquí no sale la ruta porque hay que cambiar el tema para que veáis. Vamos a cambiar el tema. Aquí está demasiado blanco. Colores. Vamos a poner solar oscuro. Ok, venga. Ahora sí veis aquí la ruta, ¿no? Instale binario. Instalación de binario en USR local. Bin, Btop. Btop. El dock se ha instalado aquí y los temas se han instalado aquí. Ya lo tendríamos. Ya lo tendríamos. Simplemente correr Btop. Y ya está. Vamos a abrir otra terminal. Ventana nueva. Abrimos otra terminal. Btop. Y aquí lo tenéis. Maravilloso. Auténticamente maravilloso. Es que he escrito en C++ y más más. Y vámonos aquí al menú. Por ejemplo, veis 111. Versión 111. Lo tenemos ya aquí en nuestro monitor de sistema Btop Plus. Una auténtica maravilla. Antes de continuar. Bueno, si sale una nueva versión. Por ejemplo. Sale una nueva versión. Ya podemos cerrar aquí. Pues simplemente yo lo que hago es. Me bajo la nueva versión. Por ejemplo. Si sale la 112. Me bajo lo mismo. Descomprimo. Antes. Antes. Lo que hago es. Desinstalar la anterior. Porque no veo si hay para actualizar dentro de la carpeta. ¿Cómo desinstalamos si ya no lo queremos? Pues. Aquí. Sudo. Make. Uninstall. Sudo. Make. Install. Para instalar. Y Sudo. Make. Uninstall. Para desinstalar dentro de la carpeta. Dentro de Btop. La misma versión. 111. Si lo queremos quitar. Abrir en una terminal. Y sería. Sudo. Make. Un. Venga. Uninstall. Y le damos a intro. Y nos pide nuestra contraseña. Y se desinstaló. Yo no lo quiero desinstalar. Porque lo acabo de instalar. Pero cuando salga una nueva versión. Desinstalo previamente la primera. Para no enredarnos. Y luego. Instalo la siguiente. La nueva versión. O si simplemente lo queremos quitar. Porque ya no lo queramos. Pues simplemente. Sudo. Make. Uninstall. Y. Veis aquí. El script. Que está dentro de la carpeta. Pues. Preparado para desinstalar. Y bueno. Pues aquí lo podéis configurar. De mil maneras distintas. No vamos a verlas. Pero bueno. Todas. Pero si podemos. Picamos aquí. Donde pone menú. Hay también una. Una opción. Ojo cuidado. No recuerdo. Se lo tenía. Bpytop. Y Bustop. Por ejemplo. Podemos elegir un preset. Este es el predeterminado. Que a mí me gusta bastante. Podemos elegir. Este sería el cero. El uno. Sería aquí. Esto sería aquí. El dónde está. Donde está. El dos. Baits para hacer dos. Sería así. Aquí en medio. Tal y cual. Arriba. Lo de la red. Aquí abajo a la derecha. El tres. Sería la red aquí. Esto aquí. Ok. Vamos a dejarlo en el predeterminado. Menú. Pues simplemente. Le damos aquí. Opciones. Y tenemos color. De tema. Tenemos 16 colores distintos. Simplemente estas flechitas. Que veis aquí. Se puede ir cambiando. Ok. ¿Veis? Si yo voy cambiando el color. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Y lo dejo en el que quiera. Luego simplemente salir. Y ya está. Ok. Voy a dejarlo en el uno. Y ya está. Tener también aquí. El tema background. Está en true. El true color en true. Simplemente para cambiar una opción. Vais aquí true. Y false. True. Y false. Ok. El TTI. Está en false. Lo puedes poner en true. Que sería para cambiar esto aquí. En esto. En bloques. El bin. Los preces. El CPU. Tan, tan, tan. Las esquinas redondeadas. Los símbolos de los gráficos. Está puesto en braille. Les voy a poner aquí. Por ejemplo. Veis aquí. Lo pongo en bloque. Ahora simplemente doy aquí. Me salgo. Y de aquí fuera ya se quedaría sin bloque. Simplemente salirte picas fuera de donde eso. Y ya está. También puede salirte menú. Puede salirte de quit. Ok. Vamos a dejarlo como estaba. Que yo creo que estaba aquí en TTI. Ok. Me parece recordar. Me parece recordar que yo no me acuerdo. Y bueno. Tenéis aquí también CPU. Tenéis también. El memoria. La red. El tema del procesador. Todo tiene su configuración. Vais picando aquí. Vais viendo. Tal y cual. Eso ya cada uno que lo configure como quiera. Como quiera. Y ya está. Yo de momento lo voy a dejar así. Como viene por defecto. Y bueno. Y ya está. Vais que aquí lo tengo ya. Pues nada más. Simplemente. B. Top. Plus plus. Más más. La evolución de. Bas top. Escrito en bas. La evolución de B. Py top. Escrito en Python. Y ahora es escrito en C++. O C++. Y nada más. Lo configuráis a vuestro gusto. Muy fácil. Simplemente bajaros. Estos paquetes ya precompilados. Estáticos. Vais aquí donde pone. Lattes. Reliace. O bajáis al directorio. Yo os recomiendo tenerlo localizado siempre en una carpeta. Entráis. Terminal. Abrir dentro de la carpeta terminal. Sudomaki install. Para instalar. Y Sudomaki install. Para desinstalar. ¿Ok? Todo correcto. Todo bien. Y yo que manera. Pues venga. Chavadería. Espero que os haya servido. Y nos vemos en otro tutorial. Chao. Chavadería. 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 Gracias por ver el video.